Es una gran oportunidad para el sector, ya que la universidad por el prestigio que tiene y la influencia que tiene la comunidad de Río Cuarto para nosotros es desde la idea que surge de la Universidad de Barrio, que nos parece fantástico, es una gran oportunidad como institución. Usted cuando se dirigía a los presentes recién, hacía referencia a que por ahí hay algún preconcepto de lo que es una asociación vecinal y que eso de alguna manera obliga a trabajar, a esforzarse, a sumar. Sí, así es. A veces la comunidad tiene una imagen de lo que son las asociaciones vecinales. A veces uno teniendo la responsabilidad de poder comunicar, tener esto de cambiar la idea que únicamente son prestadoras de servicios determinados, a lo mejor municipales, y viendo que a lo mejor podemos tener otro perfil que tiene que ver con lo cultural, con lo educativo, y esto es una muestra más que se puede trabajar desde otro perfil y comunicarle a la comunidad, que de pronto son espacios donde uno puede integrar, donde se puede capacitar y brindarle otras cosas a la comunidad. ¿Precisamente en ese marco se hace el acuerdo con la universidad? Precisamente sobre esto se va a trabajar, tener esta posibilidad donde realmente ahora tenemos que trabajar cuáles van a ser esos talleres formativos donde la gente va a poder concurrir a la asociación y tener una formación con una salida laboral y una certificación universitaria. ¡Gracias!